¿Cómo se ha dado este juicio ético y popular? Pensando en el futuro, pensando en el territorio, pensando en la memoria, construyendo desde la memoria como un eslabón necesario para poder repensar el extractivismo, el feminismo, poder repensar lo comunitario, poder repensar la urgencia de las cosas. Porque hemos estado en unos talleres donde hemos recibido la visita de compañeras de otros lados, en talleres que hemos estado compartiendo con movimientos campesinos, con movimientos ambientales, con movimientos también de compañeras de varias regiones. De Chile han venido compañeras del MATE, el Movimiento para el Agua y los Territorios. Y bueno, ha sido una diversidad que hemos estado escuchando y bueno, claro, el extractivismo avanza, avanza y atropella cuerpos y territorios. Y esa es la denuncia que estamos haciendo. En la historia, hace unos años tuvimos unos juicios a las transnacionales, en donde agarramos cada una de las transnacionales. Ahora le hemos dado esta forma de juicio ético en donde se va armando un colectivo también, se va armando como un colectivo que va a desencadenar en un gran juicio. Bueno, terminado este año, el Día de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, pero digamos que nosotros tenemos los tiempos de los movimientos sociales, como decíamos, podemos seguir infinitamente porque podemos darle otra forma, podemos darle forma festiva, podemos darle la forma que queramos nosotros porque lo estamos, como vos lo decís, es un proceso en que estamos construyendo. Y en este mismo proceso es donde vamos intercambiando, nos vamos enriqueciendo y vamos fortaleciéndonos porque el sistema está directamente embravecido, o sea, los medios, los políticos, los nombramos en masculino para que sepan que los consideramos dentro del ámbito patriarcal. Los políticos, los políticos, los gobiernos, vienen por todo y de cualquier índole y signo político. Así que estamos en esta, estamos construyendo, el hecho de estar construyendo es estar en juicio y el hecho de estar construyendo es estar todos juntos en esto que estamos armando. Esto es una emergente de todo el movimiento que hay en nuestros territorios. La FECAL está acusando a todo el gobierno de Mendoza, al gobierno nacional, a los medios, a las empresas vinculadas. Está haciendo una gran denuncia, más las denuncias de otros territorios, las denuncias de los territorios de Chile, los territorios del Golumapu, Golmapu, como le llamamos desde las cosmovisiones, Mapuche, Tehuelche. Y bueno, por supuesto, empezar a entender lo que nos ha pasado como humanidad, como seres vivos. Estamos siendo atropellados en nuestra esencia, estamos siendo atropellados. Nosotros decimos que somos nosotras, que nosotres, nosotros que nos estamos autodefendiendo, como se defiende cualquier ser vivo, de una agresión contra su estilo de vida, contra su ambiente. Somos eso, la evolución, la historia humana, la historia de un ser vivo, que nos están quitando esa posibilidad. Y como seres pensantes, como seres sintientes, estar pensando que estamos tomando esta ocasión para seguir vinculándonos y pensar que nos han quitado la espiritualidad, nos han quitado nuestras formas de vida, nos han quitado nuestro vínculo con la naturaleza, nos han quitado la comunidad, que es el vínculo entre nosotros. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar. Y el juicio ético y popular, dure lo que dure, es una buena ocasión para estar recreando todo eso. Es una alegría poder estar por acá. Y este es un proceso político y pedagógico que está siendo impulsado desde los movimientos populares para denunciar las políticas de destrucción de la naturaleza, de los territorios, de las comunidades, de la vida de las mujeres, de los pueblos, de las niñeces, producto de las políticas extractivistas que tienen que ver con la contaminación del agua y el arrebato de los ríos, el saqueo, la destrucción. Y también con el agronegocio, también con la minería. Es decir, estamos tratando de ver en distintas audiencias, esta es la segunda, la primera fue en Catamarca, precisamente, y el tema fue el litio. Acá en Mendoza el tema es el agua, el agronegocio y la minería. Hoy a la tarde va a haber una en Rosario con ejes similares y también con todo el tema de la hidrovía y todo lo que son las vías del saqueo. Y después seguirán en otras localidades donde los movimientos y organizaciones estén con voluntad de hacer esta denuncia. Desde donde los pueblos se están levantando para defender los territorios, están llegando compañeras que, por un lado, ven, y compañeros que, por un lado, ven las situaciones que hay en cada uno de los territorios específicos, pero que se entiendan que parte de un único sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista, que genera todas estas violencias para poder sacar muchas ganancias. Por un lado, estamos, bueno, en estos días fue la represión en Catamarca, ¿no?, que estamos denunciando y exigiendo la libertad porque están presos compañeros de la Asamblea, el algarrobo. Pero todos estos procesos, históricamente, porque aparte son procesos, como acá bien se dijo, por parte de muchos testimonios, que tienen que ver con el colonialismo. Es decir, la minería no empezó hoy, ni siquiera una década atrás. El saqueo para la corona fue antes, ahora, bueno, para las empresas transnacionales, favorecida por los gobiernos, favorecida por legisladores, por tribunales, y donde lo que se está, corre riesgo es la vida, la libertad de muchos compañeros, compañeras. Pero también es violencia que un territorio se quede sin agua, ¿no? Es decir, que un productor histórico de agricultura familiar no pueda seguir con su cultivo porque se avanza con el agronegocio o porque se arruinan las tierras fruto de las políticas que privilegian el negocio del agrotóxico por la agricultura familiar. Entonces, son, desde ya podemos hablar de los efectos sobre la salud de todas estas políticas, ¿no? Hemos sabido de cómo provocan cáncer, cómo provocan distintas enfermedades en las poblaciones. Y entonces, bueno, son políticas, por eso decimos, ecocidas, porque destruyen la naturaleza, pero también hay una relación que son, por ejemplo, aquí, nuestra compañera, que es parte del tribunal, Alejandra Siriza, lo va a explicar bien, que es la relación entre ecocidio y genocidio. Hay un histórico genocidio de los pueblos originarios que se refuerza con estas políticas ecocidas. Gracias por ver el video.